Vale, ahora bien, creo que tenía otra planta roja en el baúl, así que voy a esperarme antes de fumarme un porro de hierba solo Y me voy a hacer uno de costo, un mariachi bien rico Suena a Likker Suena a puto Likker Ah, vale, esto es lo que, esto es la oficina del jefe de Irons entonces, porque tenía un montón de... Hostia, el puto lobo Y en esta versión del juego, el jefe de Irons no está aquí, porque nos lo hemos encontrado antes El cocodrilo, what? Cocodrilo mueble, bar, que guapo Y no está el cadáver de la pava esta, que creo que era la hija del alcalde muerta aquí Aunque creo que eso era el lío, na Correo electrónico del jefe de Irons Vamos a leer un poco el chat antes, a ver, a ver, a ver Tendría que haberme cortado los sueños, pero soy subnormal Y al final he ido con una lentilla en un ojo y el otro... What the fuck? A ver, 300 de IQ Por allá, eh A ver, a ver, a ver Y está por aquí el señor Trilla Muchas gracias por pasarte, loco Vale, vamos a leer el correo electrónico del jefe de Irons Jefe de policía Irons Como agradecimiento por su apoyo inquebrantable He realizado un pequeño depósito en su... Uh, todo el... Todo el corrupto aquí, el cabrón Para su uso privado Espero contar con usted para mantener vigilados a los suyos Sobre todo a los que sobrevivieron a la mansión Elimínelos si es necesario WB, que yo sé por qué juega al original Que es William Birkin 100% Eh, le está diciendo al jefe de Irons Que se cargue a los que estuvieron en la mansión Porque supongo... O sea, supongo que porque descubrieron los secretos del virus T Jefe de policía Irons He tenido problemas en la sede de Umbrella Los de arriba quieren quitarme el fruto de mi investigación No obstante, esté tranquilo Esto acabará pronto Siga haciendo lo que le diga y todo irá bien Encárguese de la seguridad de mi laboratorio Que sus esbirros disparen en el acto a cualquiera No importa si matan a alguien Ni si son de Umbrella Estoy a punto de terminar el G O sea, el G, el virus G Y ningún imbécil se interpondrá en mi camino Póngase las pilas y haga su puto trabajo Le he dicho que hay que vigilar las cloacas Mmm, que malo recuerdo me dan las cloacas Y quizá necesite alguna de las hierbas azules que me deja por detrás No sabe que es un momento clave para mí Puedo pagarle lo que sea una vez lo consiga Pero no antes ¿Por qué no lo entiende? No olvide que usted es prescindible O sea, está utilizando al jefe de policía Para cubrir los secretos de su investigación con el virus G Y lo utiliza de puto mercenario para taparlo todo Vale, vamos a leer el chat antes de investigar un poco la habitación esta Porque ya sabéis que yo voy jodido en ese juego A ver, a ver, a ver Que se me está petando el chat Y como estoy o 15 minutos metido en el juego O luego leyendo el chat Se me peta muy rápido No puedo leerlo a la vez, tío A ver, a ver, a ver Perdona que ayer no me despidí de ti Que te pasaste a saludar Pero estaba todo concentrado por matar al dichoso boss Eh, si te refieres a mí Eh, da igual, tío A ver, a ver, a ver Ah, no, era Era ya, eh Joder, no sé leer las putas arropas Me cago en la puta A ver, todo bien por aquí Todo bien Ya lo vi que estaba concentrado Eso es a él Vale, ojonudo Vale, vamos a continuar investigando La puta Me encanta el puto cocodrilo cabeza mueble bar Está guapísimo Vale, aquí tenemos un baúl Pero Tengo cinta de tinta por aquí Hostia, y la hierba roja Me la comí al principio del stream Soy gilipollas O sea, que debería haber cogido la de los leakers Aún así Debería haber cinta de tinta por aquí A ver Nuevo documento Registro de taxidermia Ciervo de cola blanca Macho de aproximadamente 6 años Lugar de captura Montaña de Sarclay Justo donde está la La residencia O sea, la mansión Spencer 1,86, 160 Setefecho con el resultado Pero me estoy cansado de trabajar cosas pequeñas Joder Un puto ciervo Le parece una cosa pequeña Vale Puede que cambie animales mayores ¿Qué quiero? ¿Un puto elefante o qué? Tigre siberiano Macho de aproximadamente 4 años Lugar de captura Cray de Jabarovsk Eso va a saber dónde coño está 240 kilos Casi 3 metros Casi me corro What the fuck? Casi me corro cuando le rajé la barriga Y se le salieron las tripas Aún gula bestia Esto es vida Ah, vale Cerda Hemos pasado de... Bueno Cerda Hembra Aproximadamente 22 años Lugar de captura Raccoon City 1,61, 50 kilos El cuerpo del espécimen es suave, dulce y blanco Y es mío para siempre Y se lo folló Está un poco puto enfermo el pavo este Y esas son Balas de Su fusil Pero no tengo la tarjeta de Ni hueco Hostia, pero tengo aquí un Tengo un puto baúl Soy gilipollas Vale, ¿qué vamos a guardar? Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a guardarla Aunque me arrepienta Vamos a guardar esto No debería guardar Es que tampoco quiero gastar pepos El lanzapepos ahora ocupa dos putos espacios Que me cago en toda su puta madre La planta me la debería tomar Pero no me apetece El cuchillo me apetece llevarlo también Vamos a guardar la cegadora Bueno, y vamos a A guardar la parada de su fusil Y ya voy viendo lo que Lo que necesito y lo que no necesito Vale, ¿qué más hay por aquí? Lo del registro de taxidermia Tiene que ser por algo Aquí está el ciervo La cerda Bueno, el tigre siberiano No lo veo por aquí Y la cerda tampoco Ese documento debería servir para algo Aparte de para Conocer que el puto jefe ahí No se está puto enfermo Vale, la puerta No parece que haya ningún objeto más Así que Voy a guardar la parada de su fusil Que de momento no No lo tenemos todavía Y no me han dado Puta cinta de tinta Y me cago en todos los muertos De los desarrolladores del juego Por no darme cinta de tinta aquí Vale, guardamos esta puta mierda Y voy a leer un momento el chat A ver ¿Es la primera vez que lo juegas? ¿Vendente a ver? Sí Es la puta primera vez que lo juego Y estoy en hardcore Y estoy muy jodido Y como no me den cinta de tinta pronto Y vuelvo a tener que repetir Todo el puto stream Me voy a cagar en toda su puta madre What the fuck Qué cosa más fea de cuadro A ver, primer run Y siendo el primer souls Que te pasas es normal Vale, eso era para el Darsus 3 Te vi sufriendo ahí En Bord del Valle Boreal Pero es un boss Que si es el primer souls Que juegas Te puede llegar a costar Luego ya cuando tienes Un poco más de experiencia Y te lo aprendes de memoria Y tal Ves que tiene muy poquita vida Y que se le puede castigar mucho Sobre todo en la segunda fase Con las tres cargas que hace Pero Para ser tu primer souls Te va a costar Te va a costar un poquito A ver, a ver Esto es reo Una peli porno Una peli porno De taxidermia O sea, zoofilia Zonecrofilia Con Furros Rellenos De Voy a echar un trago Vale Ahora bien ¿Dónde está la muerte? ¿Está la muerte por aquí? ¿O está la muerte por aquí? En el tejado Tiene mucha pinta de que De que va a haber muerte Así que vamos a investigar Ahí está el tigre siberiano Que parece que Seguro que se mueve o algo Seguro que le han puesto Un mecanismo de resorte o algo Hostia, espera El original El original Sorry por la coletilla Porque siempre la pongo El original En el original Solo recuerdo Leona Pero con Leona Podíamos conseguir la escopeta Muy rápido No, espera Eso era en el 1 No en el 2 Creo que estoy confundiendo El 1 con el 2 Pero en el 1 Con Chris Podíamos conseguir la escopeta Había un tigre Y cogíamos No sé Me estoy haciendo La picha de un lío Con los Resinables El caso es que Vale Esto me suena O salen cuervos De las ventanas O es lo de la escopeta Con el Techo que se cae Pero estoy confundiendo Pero estoy confundiendo El 1 con el 2 Me estoy haciendo La picha un lío Sorre por avanzar Tan lento Pero Ah, no hay ventanas Soy gilipollas Aquí pasa algo fijo Y no tengo yo vida Para andar Con Putas Mierdas A ver Maldito Vente Furor Rellenos De a saber que Porque el hijo de puta El puto Irons Le daba A la cerda El cabrón Máscara Sticky Un oso Sorry por ir tan cagón Pero Oh Fuck Al final El que va a rellenar Yo El que va a rellenar Sorry Romero Pero Pero voy a guardar ya Tío O sea Es que voy a guardar ya Debería explorarlo todo Y luego guardar Porque no parecía haber peligro Pero Cinta de tinta que veo Cinta de tinta que gasto Tío Aunque tampoco He avanzado tanto Mmm No me hace ni puta gracia Esto O gasto la hierba O hasta la cinta Pero algo tengo que gastar Uff Debería haber Debería haber puto grabado A ver El puto original Dejate el puto original Coño Que te follen Loco Siempre Siempre me dice lo mismo Porque siempre utilizo La puta coleticia Pero bueno Eso es un puto dodo ¿Cómo se llama el pájaro ese? No me acuerdo El puto oso seguro Que se mueve tío O algo O se cae Que además Lo tengo justo Detrás de la cosa Esta El puto búho Seguro que me mueve La cabeza O algo Es que Yo voy paranoico Ya con todo Carta del taller Por su descripción Del problema Con el cerrojo electrónico De la oficina Del jefe de policía Me parece que hay que cambiar Alguna cosa Necesitaré una pieza De panel electrónico O sea eléctrico Para arreglarlo Por suerte Uno de los técnicos De la tienda Está en la comisaría Arreglando la campana De la torre del reloj O sea que tendría que ir A la azotea Que tenía acceso Por la otra zona Lleva varias peces de repuesto Y ha dejado una En el tercer piso En el almacén este Si algo va mal O necesita más de una No lo dude Y búsquelo en la torre del reloj Encantado es de atenderle O sea básicamente Nos está diciendo que Uh el culo del oso Me había asustado Bueno nos está diciendo Que Que vayamos al puto tejado Por lo que nos falta What La llave de corazones Si le doy la vuelta Seguro que me deja coger La Llave de corazones Vale esto era hipropio O sea que ahora Tengo La llave de diamante Y la llave de corazones Puedo abrir un montón de puertas Que me había dejado Y aquí no parece que Aparezca ningún zombie nuevo Ahora por ejemplo Si que debería guardar Lo malo es que en el pasillo Me va a caer algún leak Seguro O el oso me da A comer Vamos a investigar esto Vale necesitamos Claramente el panel Eléctrico ese Esto no se abre ni de coña Y ahí hay Una tarjeta Que supongo que será Para la armería Aunque parece una identificación De hecho será La identificación de la armería O puede que sea La tarjeta llave De la oficina de stars Para el ordenador Puede ser Cualquiera de las dos cosas Voy a Puto croma de mierda No funciona Vamos a leer un poquito El chat Antes de que Me jodan por el pasillo Y no grabe Y me pille un cabrido De la hostia A ver a ver Tríceps Please O sea queda con lo de tríceps Tío De hecho en Puto croma En Steam ya se lo ha puesto El cabrón Sorry Pero es que siempre Dices lo mismo No 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 Si lo entiendo Tío O sea estoy pesadísimo Siempre con el puto original A ver Toda asustada Toda asustada Voy Yo Porque es que Va a venir un puto leaker No voy a Llegar a guardar Te voy a decir una cosa Vic El croma así Queda mejor Para un juego de miedo Con Con la niebla Los alien gil de fondo Aunque quizá Debería mover el chat Porque veo que mi cabeza Lo está tapando En plan medio chungo Hostia pues La cutredad Tigre No No me mates Vale Dejadme grabar Vale Bueno He avanzado Yo que sé 30 segundos más Pero ahora si que voy a puto grabar No me lo voy a jugar más Vale Grabamos justo por aquí abajo Y me hubiera gustado saber Vale No puedo No puedo mirar mi Save state ya Vale Llevamos la llave de diamante La llave de corazones encima Llevamos el pepo Llevamos No me gustéis con un solo hueco De hecho Me sobran las balas Voy a guardar de momento La pistola esta Solo para borrar un hueco Y ya gastaré luego las balas Y la dejaré abandonada En el puto baúl A ver El buen metro y pico De papel destrozado por el gato Al final va a ser más útil De lo que crees Metro y pico destrozado por el gato Y antes que Como lo tengo muy pegado Está justo aquí Lo he rajado en la parte de abajo Con las putas sillas de O sea Con las putas ruedas de la silla O sea que cada vez lo tengo peor El hijo de puta A ver si compro el aislante Me cambio ¡Oh! ¡Ay! No podía pasar por aquí O sea que lo he hecho bien Esto ni siquiera lo sabía Bueno, vamos a examinar la llave Para que no ponga Que es una llave ¡Oh! Llave del corazón No lo sabía Muchas gracias Seguro que activo algún zombie Esa es la otra parte A la que no podíamos acceder Por lo de la manivela Desde el otro lado Bueno, vamos a pegar el otro Y ahora se pone música chunga O sea que he activado algún zombie Fijo Bueno, he grabado Que le follen Podemos Puta música de mierda He grabado así que puedo Puedo hacerle gamma un rato Aquí esto se abre por el otro lado Esto no se abre Aquí no hay nada más Podemos bajar y subir Creo que Necesitaba subir para cumplir Con lo del documento Pero voy a investigar primero abajo Voy a investigar primero abajo Y creo que he oído patitas de Likker Aquí No hay nada Ese sonido no me gusta No me gusta nada Joder, macho Qué feo eres, cabrón No quiero pasar por aquí Puto juego de mierda Oh no, no, no Esto lo conozco Esto lo conozco Nada, hay un Likker detrás Esto lo conozco del original Que le follen Nada, paso, paso No, 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 no What the fuck No sé qué ha pasado detrás mía Llave de tréboles Estamos tontos Hijos de puta Que aquí sé lo que pasa, tío Let me out Si aquí dentro no hay Sí, pero no hablar de pistola O quizás es la Es cuando coja esto, ¿no? Cinta de tinta Me haría un pajote, pero Es cuando coja esto Caja No me queda otra Y aquí Oh, por fin La gema roja que cogí hace mil años Tiene toda la pinta de que se engarza En la caja Caja enjollada La tapa de esta hermosa caja Está donada con joyas Parece que hay algo dentro Necesitaré la joya roja Que cogí hace mil putos años Para saber lo que hay dentro Y ahora Y ahora El liquor En cuanto pase Si es como el original, claro Casi prefiero no mirar de frente Porque el susto es peor Ah, hijo de puta Lo sabía Es una broma What the fuck Esto era exactamente igual Que el original Y aún así Puto clip Tiene que haber algo más No puede ser exactamente igual Que el original No me hace ni puta gracia Me estoy putomeando Claro, si venimos aquí Con la llave de trébol El susto no te lo comes ¿Tiene algo metido por el culo? Ahora leo el chat Que sé que se me está olvidando Polvora de calidad normal Vale, pepos Voy a leer el chat Vamos a ver A ver, a ver Pobre Vende Cómo sufre No estoy No estoy acostumbrado yo a esto, tío A ver, buena Me tengo que ir ya Vendete a Vic Os veré por el móvil estos días Que estaré de viaje Ya abridme A ver si abres stream Mucha suerte Vendete a Vic Muchísimas gracias por pasarte, loco Y por ese follow que me metiste Justo después de acabar tu stream Se agradece un montonazo De hecho, tengo que volver a poner la alerta A ver, a ver Estoy en Barcelona ahora Y no tengo la PS4 para abrir streams De hecho, molaba mucho Verte manquear En Resident Evil O sea, en Resident Evil En Dark Souls 3 Vamos a ver qué pone por aquí Esto es, espera Informe de incautación 14 de agosto de 1998 RPD O sea Raccoon Police Department Soy gilipollas Sale, espera, pedos Motivo De la incautación Se encontró un hombre sospechoso En el lugar mencionado Cuando un oficial se enfrentó a él Intentó aparentar confusión para escapar Pero fue arrestado Se le confiscó una nota Observaciones Ya le conoce todo el mundo Pero es Justin Hanson Este era el de la autopsia El... vale De 39 años Residente en la ciudad Soltero y un habitual en la cárcel Que era cleptómano No era un mal tipo per se Solo un memo cleptómano No puedo creer que haya intentado hacer de las suyas Justo en la comisaría Un trozo de papel en una bolsa 6211 Eso... Es una combinación de caja fuerte Yo ya abrí una caja fuerte Pero había... A ver Había otra caja fuerte Que no recuerdo exactamente Donde estaba Era... No, si Era en la segunda planta Justo antes de la biblioteca Y luego una taquilla Eh... Al lado de las duchas O sea Esta combinación puede ser Para la caja fuerte De la segunda planta O para la taquilla O para la taquilla Y no sé si el... Vale, no tenía nada más O sea que aquí aunque tenga la llave de tréboles No tengo que volver para nada Salvo igual para que me ponga que la puedo descartar O algo más adelante Porque aquí no parece que se pueda hacer nada más Vale, de puta madre Vale, ya me han hecho un clip El puto Tyrex Como siempre Haciéndome clips Vale Le puedo dejar ahí Tranquilamente Pero ahora cuando pase Me va a dar susto el que estaba en la barricada Pasa, 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 pasa Susto, 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 susto Vale, susto evitado Y yo cogí cinta de tinta, ¿no? Buah, tengo dos cintas de tinta Si no me chaparan el canal Me la zumbaba ahora mismo, tío No voy a gastar otra así a lo tonto Pero... Uff Talos de madera para la ventana Me estoy putomeando, tío Como me den un susto ahora Se me va a escapar un... Un chorro en directo Y nos vamos a reír Todos menos yo Lo voy a coger solo para que Aparezca en el mapa Porque no tengo puto espacio De hecho Voy a tener que coger algún objeto seguro Voy a volver al baúl Antes de triggerar algún puto zombie molesto A ver No puedo enviarte loots WTF Creo que tengo la mayoría de las escenas Que no funcionan Porque antes no funcionaba el... La alerta del host Y ahora no funcionan los putos loots No sé por qué, tío Vale, voy a ponerlo... Mira a ver si funcionan ahora los loots Y si no, que le follen Si es un puto céntimo Da igual Con... Con la intención de querer apoyar el canal Me vale de puta sobra Así que muchísimas gracias, tío Vale, vamos a ir al puto baúl A guardar toda la mierda Y el puto baúl estaba Creo que sin correr peligro Ah, sí, aquí Vale, bien Vamos a deshacernos de mierda Primero, grabar las ácidas Combinar con... No Puto guardar Me voy a llevar... Es que no sé si llevarme las ácidas o... Creo que voy a dejar las balas de pistola Voy a llevar la pistola con las 13 Y me voy a llevar los pepos Por si... O... No, de hecho ahora lo que puedo hacer Joder, soy gilipollas Puedo hacer es combinar la joya roja con la caja Y ver lo que hay dentro También tengo que guardar la cinta de tinta Eh... Me voy a llevar las dos llaves Pero... No sé cuál voy a usar Vamos a hacer primero lo de la caja Bueno, vamos a examinar otra vez esto Que está guapísima La puta gema Vale, y vamos a combinarlo Con la puta caja Ya se me había olvidado la puta gema Que la tengo desde el puto principio Insignia Stars Vale Como siempre tiene... O sea, es una placa de policía Special Tactics and Rescue Service Una insignia especial de las fuerzas especiales Del Raccoon Police Department Los Stars Llave electrónica... ¡Uh! Llave electrónica USB Que es justo lo que necesitamos Para el ordenador de... De la sala de Stars O sea que... Esto ha sido un progreso importante A ver... No puedo ver el clip todavía Pero miedo me da A ver... Está saciado una paja ahora mismo Con las cintas de tinta ¡Buaf! Es que no te haces ni puta idea Tío Me pone que tienes que reconfigurar La alerta en el OBS What the fuck A ver, dame un segundito Reconfigurarla ¿Por qué? Si la última... En el último stream me iba bien La puta mierda esta A ver... Propiedades Todo correcto Todo bien No sé qué Pues que le fallen Sin Lutz el stream Que le fallen a la puta mierda de Lutz Porque ahora perdería un montón de tiempo En configurarlo Así que le fallen Me he perdido algo Que me habían llamado Nada Simplemente he conseguido La llave electrónica USB Combinando la caja Con la gema roja Y... Creo que... Me pegué algún susto más Pero no tengo ni puta idea Así que vale Vamos a continuar Por la planta de arriba Me dejé las balas Y no cogí los pepos Igual... Voy a... Tengo tres putos huecos Voy a ir con dos Y voy a coger los pepos Por si acaso Vale, ya tengo la llave USB Con lo cual puedo acceder Al ordenador de la oficina de... De stars Que... Que me habría, creo Acceso a la... A la puta metrellita De hecho, bueno Ya que estoy voy a coger Las tablas estas Y las voy a dejar en el baúl Pero... Por no dejar esto... Bueno, voy a... Voy a seguir investigando Vale Puta madre esto Más cositas Puerta Puerta hacia el balcón Yo tenía que ir al tercer piso Vale Balas de pistola Que justo las había guardado Me cago en... Voy a tener que hacer otros dos viajes Para ver... Y el sombrerito Eso es que el Mr. Puto T X Le he llamado Mr. T No sé por qué Me cago en la puta Vale, pues voy a volver Voy a guardar algo Voy a coger las balas Voy a volver Voy a... De hecho, no voy a volver Después de la bala Me voy a llevar las balas Y voy a ir con las balas Y que le follen Putos ruders de mierda La metrellita Mr. T Le estoy llamando Mr. T Todo el puto rato Porque yo de Mr. X Lo único que sé Es por el spoiler Que me comí Y... Le llamo un puto Mr. T No sé por qué Vale A ver Tablar de madera Tomar por culo No me sirve para nada La llave electrónica USB Creo que no tengo Ningún baúl entre medias Así que me la voy a llevar en mano Y debería llevarme también las... De hecho, me voy a equipar las... Es que el cuchillo prefiero... Tampoco sé usar bien el cuchillo Nada, voy a guardar las cegadoras Me voy a llevar el cuchillo Lo malo es que si no mato al objetivo Se me queda el cuchillo en el... En el cuerpo Y luego... Buah No sé, que lo fallen Vale, entonces tengo que dejar esto Y coger esto Vale, perfecto A ver, musgus para los amigos Viene con la cresta What the fuck Musgus Musgus What? Algo no he leído por aquí ¿Os funciona el Ricardo Flick A pesar de que no tenga lo del Chrome Y el Better TV activado? Porque tengo... De hecho, antes puse la alerta nueva Y yo como lo tengo en... En Chrome ahora No puedo verla A ver Sí que funciona Vale, pues ahí tenéis un spam de Ricardo Flick Bien grande Que creo que debería funcionar la alerta Porque... A ver, que por cierto Vale Vale, entonces Aquí tenemos el balcón Aquí tenemos balas Eh, que... Las he descartado Ah, vale Uf Vale, combinar El comando es... No sé por qué Se llama musgus Yo tampoco What the fuck Algo me estoy perdiendo Que se llama musgus El Mr. X, ¿o qué? Eh, ¿cuál es el comando? El comando es... Exclamación hacia abajo De Ricardo Flick No me... Odio el spam en mi canal Pero lo he puesto... Ese spam sí que lo permito Lo he puesto especialmente para ti A ver... Esta habitación Aquí hay un zombie Y en el almacén este Yo tenía un documento Que me decía que había algo Yo tenía un documento Aquí Necesitaré una pieza Del panel eléctrico Tercer piso En el almacén este Si algo va mal Necesita más de una No lo dude Y búscalo en la torre del reloj O sea que aquí Hay algo que necesito Para continuar Y como he oído un zombie Voy a investigar Primero esta parte Otra puta hierba azul Nada Gracias a ti por pasarte A ver Vale Esta es la parte de atrás De por donde Petó el helicóptero Que había dos zombies Con fueguito Y aquí van a salir Cuervos 100% En cuanto pase Voy a coger la hierba azul Solo para guardarla Porque... Vale Y esto ya está Todo explorado Supongo que esto Para bajar la escalera O algo así Ah no Siempre he podido pasar Desde esa zona a esta Debería volver al baúl A guardarla La planta azul Antes de continuar Pero bueno Por no hacer Uh no me gustan las palancas Vale Esto es el helicóptero Vale gente Me llevo me dando Media puta hora Así que perdonadme Un segundito Que no me aguanto más Me van a comer En el puto pasillo Pero vuelvo En cero coma La vez que se me dan ¡Gracias por ver!